Bueno, si yo seguiría ahí, ya estaría frito completamente. Mira lo que me hubiera pasado. Un ejemplo son las cajas. Oh, Dios. Oh, Dios. Ouch. Eso sí que hubiera dolido. Mira este espacio, papu. Justo como el de tu flaca. Hey, Luz, Sir Kyle here. ¿Cómo estamos? Sir, what is, do this? Espero que le estemos pasando muy bien. Hoy nos encontramos en el decimoprimer episodio de nuestra serie de Half-Life. El episodio número 11. Y bueno, nos quedamos acá en el ascensor para subir arribita donde vamos a tener muchos problemas. Pero sin antes no despedirme de estos muchachos. Que se lo merecen, en serio. Son muy buenos, se han comportado muy bien. Y miren esto. Acuérdense muy bien de estos collares de acá. Este collar de acá y estos brazaletes de acá. Van a ver por qué en Half-Life 2, más o menos. Así que ahora los matamos porque ya no tienen relevancia. Acá también destruimos esto y no sé qué cosa hay acá. No se puede. No se puede, eh. O sea, es que no se puede. Bueno, vamos de todas formas. Vamos a ponernos esta arma, ¿ok? Porque va a ser muy, muy necesaria. Ahora sí, prepárense para los problemas. Que me recuerda al equipo Rocket. Y sí, es este lugar. Hola muchacho. ¿Sí? What the fuck? ¿Qué fue eso? O sea, ha muerto. Cuidado. Sí, hay personas invisibles. Pobre Tom. Ha muerto. Y tenía familia. Pues bien, energía y el traje. Me conviene. Puede que acá muera. Puede. Hay que oír los pasos, ¿ok? Voy a estar un poco callado para oír. Ah, qué conchudo. O sea, todavía camina. Y no puedo coger sus armas. Ok, no hay nadie más, creo. Pues hay que chequear, ¿no? A ver. Material. Pues. Se ve que tiene muy buen equipamiento. Aunque su brazo está algo doblado. Tiene dos cosas muy grandes por acá. Que son las granadas, obviamente. No me refiero a. Sí, son dos cosas muy grandes. Y muy explosivas que son las granadas. Y bueno, no me voy a estar distrayendo más. Más bien, lo que siempre hago. Ok, y usted también. Esas dos cosas grandes. Ya está. Qué rico. Vamos a tener en mano la escopeta. Ok. Ahora sí hay que ponernos serios. Vale, ya está. Muchas municiones. Tengo que quedarme callado acá en este episodio. Porque tengo que oír pasos. Creo que estoy oyendo por ahí. Porque suelen caminar. Así. Muy bien. Y solo encontramos restos. Y no encuentro sus dos cosas grandes. Sus dos granadas, obviamente. No piensen mal, chicos. Que ustedes son los enfermos. Vamos a ir por arriba, ¿ok? Quiero ver qué cosa hay arriba. Porque creo que por acá no hay cam... Bueno, de hecho sí. A ver esto. Ah, son las puertas, creo yo. Va, ya tenemos la puerta abierta. Las compuertas abiertas. Vamos a romper esto de acá. ¿Qué cosa nos da? Un regalito. Muy bien. Balas de magnum. Requería. Y acá. Más balas de magnum. Muy útiles. A ver, ¿qué cosa hay por allá? ¿Era esto o era lo otro? A ver. No, 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 no. Ok. Quiero continuar la partida. Ok, ya está. Por acá hay municiones. Y tal. O sea, sí, está bien. En este lugar. Curarnos. Y acá también. Ya está. Granadas. Muy bien. Estamos súper equipados. O sea, tenemos el mejor equipo ahora. Estoy súper contento porque... Vamos, que sí la hacemos. Que sí la hacemos. A ver, ¿qué hay por acá? Ay, Dios, ¿qué? ¿The fuck? Ok. ¿A dónde llevamos al Prima en este río? Ay, no. ¿Para qué demonios? Ya le tenemos. Qué malditos. Matemos a tres ahora. ¿Y si encuentran el cuerpo? ¿Qué cuerpo? Qué putos. En serio. Y es parte de la historia. Lo peor. Ok. Mis armas. No, no. Por favor. No me digas. No me digas que me han quitado mis armas. No me digas que están... Que los muros están moviendo. Ok. O sea. Me quitan las armas y... Pa' concha me quieren matar. O sea, es que... Yo estaba feliz con mis armas y me las quitan. Qué malditos basuras. En serio. Bueno, si yo seguiría ahí... Ya estaría frito completamente. Mira lo que me hubiera pasado. Un ejemplo son las cajas. Oh, Dios. Oh, Dios. Ouch. Eso sí que hubiera dolido. Mira este espacio, papu. Justo como el de tu flaca. A ver. Eh... Por allá. Oh, mira nada más donde han tirado mi palo. Lo extrañaba. Bendito palo. Ok. Por lo menos tengo esto. Me alegra. A ver. Eh... Por allá tenemos que ir, ¿cierto? O sea... Tenemos que pasar por acá. Vale. No, por acá no hay entrada. Bueno. Esto debería ser una entrada. Bueno. Una salida. Por acá no hay nada. Eso sí. Por el otro lugar debe haber algo. Acá. Sí. Aquí. Hay un ducto. Lo que parece ser un ducto. Así que por acá. Rompemos esto. Y... A ver, mijo. Ok. Pues sí. Ok. Proceso de residuos. Hmm. Me dejan acá tirado. En este... Agua toda cochina. Bueno, en esta agua toda cochina. Toda sucia. O sea... Hello. Yo soy Gordon Freeman. Merezco un lugar mejor, ¿no? Ok. Ay, no. Mis amiguitos los headcrops. Hola, muchacho. Pues bien. Vamos a matarte ahora. Por molestar. Ok. Y usted también. Bien. Ya está. ¿Qué hay por acá? Parecía haber escuchado algo. Bueno. No tiene relevancia. Eh... Ok. Pobre muchacho. A muerte. Virgen todavía. No puede ser. Es un científico. ¿Por qué todo les pasa a los científicos? No es justo. Ok. Eh... Se supone que... La única entrada es este lugar. Pero yo me pregunto. ¿Para qué quiero entrar cuando quiero salir? Porque tengo que ir al complejo Landa. Qué mala suerte, eh. Qué mala suerte, Gordon Freeman. Ya está bajando el nivel del agua. O sea, que acá había agua. Pero tenemos que ir rápido. Sí. Para que no nos haga daño. Ok. Mucha más agua. ¿Esto es agua o qué es? Ok. Ya está. Pues... En lo oscurito todo es más bonito. ¿Qué nos encontramos? Espero que no hayan headcrops. Porque ya me están llegando. Vale. Policía. Guardia. Usted me puede dar su arma. Eso sí. Así que me conviene matar. Ey. ¿A dónde? Ay, no. Mi arma. Ustedes muéranse. Ya, ok. Creo que se fue por acá. Lo que me espero es que esté muerto. Ay, me deja así todavía. Bueno, cogí 17 de balas, pero... Vamos. Tenemos que ir por acá. No tenemos de otra. Uf, parkour. Ok. Vale. Creo que ya me acuerdo de este lugar. Uf, chico. Sí, tenemos que hacer un montón de cosas. Pero yo quería mi pistola. Eso sí. No sé dónde se hará metido el tipo. Bien. Vamos hasta allá. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ok. Ah. Casi me meto a la... Ok, sirvo disculpen otra vez por ese corte, Dios. Que estoy haciendo muchos cortes. En fin. Eh, pues sí. Ya pasamos. Iba a decir algo que sí, que acá hay mucha radiación. Muy troll. Eh, pues acá también hay cosas muy trollers. No sé si... Una mejor idea ir abajo porque esto se está bujeando y... Algo me huele mal, eh. Ay, pues ya estoy abajo. A ver, déjame... Ya, ok. Ya, ya decía yo, ya. Ya decía yo que algo se iba a malograr. O sea, nunca me tienen tranquilo estos. Nunca me dejan en paz. Ok, por acá entonces. Saltamos. Y ya llegamos a este lugar. Bien, ahí hay una máquina de curación. Obviamente voy a ir ahí. Me voy a curar y hasta ahí el episodio de hoy. Y ya está. Y muy bien, Sir Buddies. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. En el siguiente ya estaremos... A ver, ¿esto se abre? Sí, se abre. Y... Ay, Dios. Espera, ¿qué? Necesito energía del traje. Muy... Ay. ¿Más? ¿Más? ¿En serio? ¿Más? ¿Quieres más? ¡Dito! Ok. Y ya. Y ya nos curamos el resto de... De la vida. Y ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. En el siguiente ya estaremos recorriendo toda esta parte de... El complejo, supongo. Y en el siguiente pues ya estaremos ya muy, muy, pero muy avanzados. Esperemos que podamos recuperar todas nuestras armas en menos de tres episodios mínimo. Y ya en las siguientes conseguir nuevas. Porque lo requiero. Y nada. En serio, muchísimas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. No te olvides de darle like. Suscribirte si es que aún no estás suscrito. Compartirlo con tus amigos para que seamos más Sir Buddies. Y seguirme en Twitter que ya estoy muy, muy, pero muy activo. Y nada. En serio, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye Sir Buddies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Ja, ja, ja.